¿Estáis en contacto con vuestras alumnas desde el inicio del estado de alarma? Pues exactamente desde el inicio, ¿no? Porque tuvimos una semana de incertidumbre. Nos dijeron de un día para otro, no podemos volver al conservatorio. Entonces, hasta que empezamos a organizarnos, porque la vida continuaba, pues tardamos una semana. Pero en una semana enseguida entendimos que no podíamos dejar a nuestros alumnos sin bailar. Y ahí fue donde, por medio de muchos claustros y mucho pensar, pues ideamos unas actividades y unas formas de trabajar con ellos. ¿Cómo habéis sorteado esta situación? Precisamente lo importante siempre ha sido para nosotras el no dejar que nuestros alumnos dejaran de bailar. No permitir que dejaran de bailar. Entonces, o por lo menos estar en contacto con el baile, con la danza. Y desde el principio también hicimos diferentes actividades para los pequeños de una forma, para los medianos de otra y para los mayores directamente clases online. Evidentemente no es lo mismo, pero bueno, pues la gente ha respondido muy bien. ¿Seguís en contacto con todos los alumnos del centro? Seguimos en contacto. Vamos a seguir hasta que acabe el curso en contacto con todos ellos. Ya digo, de diferentes maneras. Los más pequeñitos hacen actividades, pues como peinar a sus muñecas. Algunas nenas hacen, pintan, se trabajan vídeos que las profesoras les envían. Y ellas luego las tienen que devolver. Las pequeñitas hacen una carpeta y en cuanto volvamos a lo presencial, digamos, nos la traen. Y ahí lo celebraremos todos. Pero sí que estamos intentando estar en contacto con ellas y con ellos siempre. ¿Estáis dando clases online? ¿Cómo se desarrollan esas clases? ¿Videoconferencias grupales? Las clases online es muy curioso porque, claro, cada uno en su casa pues tiene sus cositas y hay casas más grandes, casas más pequeñitas. Pero la gran, gran mayoría del grado profesional, por no decir todas, hay alguna persona que a lo mejor le cuesta un poco más, pero estamos teniendo videoconferencias grupales y, pues a lo mejor cogidas a una silla o en su habitación más pequeña o incluso algunas en el garaje, pues van recibiendo nuestras clases. Nos hemos organizado los profesores y cada una tenemos nuestros grupos y es un horario parecido y nada que ver con el que teníamos, que era mucho más extenso. Pero sí que procuramos mantener la forma, por lo menos. ¿Afecta este parón al desarrollo de la evolución de las alumnas? Evidentemente, el desarrollo de un bailarín o bailarina es muy, muy esforzado día a día, es un trabajo muy continuado con muchísima dedicación a la parte más, digamos, no general, sino muy específica. Estira el pie, alarga por aquí, ese brazo tiene que estar de esta manera. Entonces, claro, evidentemente afecta, pero, bueno, pues tampoco pasa nada porque esto va a seguir. Esto sabemos que en algún momento terminará esta terrible situación y volveremos a empezar. Y son jóvenes y son dúctiles también. Se puede trabajar con ellos y con ellas de una forma directa y ya lo haremos. ¿Cómo os transmiten ellas esta situación? ¿Muestran sus ganas de volver al conservatorio? Hombre, claro, tienen muchas ganas, es normal. Ahora mismo, al principio fue un poco shock porque te das cuenta de que tú estás en tu casa, que tu profesora te ve pero no te puede tocar y tú estás con ganas de hacer un centro, pues imaginaros, en estas aulas maravillosas que tenemos y de repente en una habitación de pequeñitas, pues claro que tienen ganas de volver y tenemos ganas de abrazarnos y de estar otra vez achuchándonos y en contacto, que somos una pequeña familia y nos tocamos mucho, la verdad. Esto habrá que cambiarlo. ¿Y las profesoras tenéis ganas de volver a empezar? Claro, las profesoras estamos deseándolo. Esto es nuestra vida, entonces es imposible no estar pensando todo el tiempo lo que voy a hacer, lo que voy a trabajar, a quién voy a acoger. Por supuesto que tenemos muchísimas ganas de volver. ¿El AANFA es normal el contacto físico? ¿Se podrá volver a la normalidad? ¿Qué medidas se tomarán por parte del centro? Hombre, evidentemente esto ha sido un shock muy grande y no podemos pensar que todo va a ser igual. Vamos a tener que tomar medidas, vamos a tener que modificar formas de actuar y ya han salido unas mascarillas preciosas para bailarinas y eso será seguramente la primera medida que tomemos. Pero a todos los niveles de distancia, de mucho cuidado en la higiene, en los abrazos, desgraciadamente tendremos que inventarnos otra forma de abrazarnos. Pero igual no va a poder ser, eso está claro. No pasa nada. En fin, nos acostumbraremos a otra forma de hacer las cosas. ¿Esperáis de anudar este curso o lo dais por finalizado? Consellería nos ha dicho muchas veces que el curso acaba el 16 de junio, como teníamos previsto y nosotras vamos a acabar el 16 de junio con los alumnos. Evidentemente, seguiremos con nuestras actividades, con nuestras clases, con toda la organización del centro hasta el 16. Y del 16 en adelante será una organización interna, como hemos hecho otros años, para preparar el curso que viene, por supuesto. ¿Cómo surge la idea de hacer un vídeo con las alumnas? Esto fue muy bonito, porque el día 29 de abril fue el Día Internacional de la Danza. De manera que, bueno, pues en uno de los claustros, que hemos hecho muchos online, cada uno en su casa también, salió la idea de, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Venga, vamos a ver, hacemos esto, esto, esto y lo otro, y salieron varias cosas. Y entre ellas fueron un vídeo del trabajo que hacían nuestras alumnas, o bien grabándose ellas, o bien por medio de las clases que les damos, y luego otro vídeo de las fotografías que nos mandaban, pues para las pequeñitas, maquillándose, o las mayores en su clase de maquillaje, o simplemente una foto de saludo desde el ordenador de su casa. Y a raíz de esto hicimos un par de vídeos, en este sentido, y los hemos recuperado un poquito, pues para darnos a conocer también al resto de, en fin, de la ciudadanía de Novelda y las redes sociales, que siempre está bien estar ahí. ¿Cuándo se abre el plazo de admisión para el próximo curso? Tenemos plazo de admisión de, primero, pruebas de acceso, me voy a coger la chuleta, que esto está muy reciente, también han salido en consellería. La primera convocatoria para las pruebas de acceso, la tenemos desde, ahora, desde el 25 de mayo al 9 de junio, está la matriculación para efectuar las pruebas de acceso. La matriculación de pruebas de acceso será tanto para grado elemental como para grado profesional. Pero las pruebas de acceso, los exámenes para grado elemental, serán únicamente en septiembre. Y esto ocurre así todos los años. Lo normal es que lo hagamos así. Este año, la primera convocatoria, ya te digo, es del 25 de mayo al 9 de junio, la inscripción, y ya avisaremos de cuánto es la prueba. Y la segunda convocatoria, pues si ahí es el olvidado, o, bueno, pues está más relajado y el verano le va a dar la idea de venir, pues entonces sería del 2 al 7 de septiembre. Esto con respecto al grado elemental. Después, perdón, el de grado profesional. Ya os digo que el grado elemental tiene estas dos convocatorias, pero el examen solamente lo hacen en septiembre. En ambos casos, tanto en elemental como en profesional, haremos posteriormente a la convocatoria, diremos cuándo son las fechas de los exámenes. En profesional habrá dos fechas, una en julio y otra en septiembre, y para elemental solamente habrá una fecha de examen, en septiembre. Y después, la matriculación de nuestro alumnado, y desde todo el mundo que quiera venir, también habrá dos convocatorias, serán posteriores. La convocatoria para hacer la inscripción a la matrícula será del 22 de junio al 3 de junio. Esa será la primera convocatoria. Y la segunda convocatoria, del 7 al 11 de septiembre. Ahí la gente se inscribe, y a partir de ahí, la que tenga que hacer prueba de acceso, ya habrá hecho su prueba de acceso, y simplemente será una inscripción como todos los años. Esto sí que va a ser con cita previa. Coger los impresos, se pueden coger en la web del conservatorio, o incluso venir aquí, pues supongo que habrá una pequeña, no sé si habrá colas, ojalá, ¿no? También, que quiera venir mucha gente a bailar. Pero por lo menos sí que estarán en la consejería del conservatorio para que la gente las recoje. Y luego la materialización de la matrícula, bien para la prueba de acceso, bien para la matriculación, se puede hacer de dos maneras. O bien online, que lo facilitamos todos, en la hoja de inscripción facilitamos la forma de hacerlo, o bien presencial, aquí en el conservatorio, con cita previa. Estas serán las dos próximas citas que tenemos. Una de pruebas de acceso, y la siguiente de matriculación general. Gracias.